El medio rural en Castilla y León. Castilla y León es la segunda comunidad más extensa de toda la Unión Europea. Esto hace que en ella convivan distintos ecosistemas y que su territorio sea eminentemente rural. La mitad de los más de dos millones y medio de habitantes de Castilla y León viven en el medio rural, a lo que se añade que es la comunidad autónoma con más municipios de España. La densidad de población en el medio rural de Castilla y León es de poco más de 14 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a la media de más de 19 habitantes por kilómetro cuadrado de media en las zonas rurales de España. Desde un punto de vista económico, casi el 30% del valor añadido bruto de Castilla y León se produce en zonas rurales. La renta agraria en estas zonas supera la media española. En las zonas rurales, la actividad agraria y la industria agroalimentaria constituyen la principal actividad económica. De hecho, es más del doble que su valor en España. En términos de empleo, el sector agrario y la industria agroalimentaria de Castilla y León ocupan a más de 100.000 personas. Asimismo, en Castilla y León tienen un peso relevante otros sectores industriales, íntimamente ligados a entornos rurales, pero con tecnología muy avanzada y con un fuerte efecto de arrastre sobre otras actividades, especialmente en los servicios. Estos sectores desarrollan actividades fuertemente vinculadas con el territorio, de forma que funcionan como motor de la actividad económica en núcleos rurales y un factor fundamental para fijar su población. Los indicadores socioeconómicos de la industria agroalimentaria afirman el liderazgo respecto del sector industrial de la comunidad. No en vano, supone casi el 30% de la cifra de negocio de toda la industria regional. Cifra que prácticamente coincide con el porcentaje que supone el empleo en este subsector dentro del global industrial de Castilla y León. Además, si estos datos se comparan a nivel nacional, la industria agroalimentaria de Castilla y León abarca la décima parte del total de España, con una tendencia positiva mantenida en los últimos 10 años, con un crecimiento de más del 20% que contrasta con el decrecimiento nacional de casi un 2%. Este liderazgo es posible gracias a la firme apuesta por la calidad agroalimentaria, que permite aportar mayor valor añadido a las producciones y diversificar la oferta alimentaria. Prueba de ello son las 59 figuras de calidad de Castilla y León, la comunidad con más figuras de calidad alimentaria, junto a Andalucía. En este contexto, nace ADE Rural, cuyo objetivo principal es la promoción y apoyo en las zonas rurales a los emprendedores y las empresas, a la mejora de la competitividad empresarial, con especial atención a los emprendedores del sector agrario y agroalimentario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!